Banco Agrario y Fedepanela, una alianza que endulza y fortalece el sector panelero. Pequeños, medianos y grandes productores paneleros ahora pueden acceder a créditos del Banco Agrario, con tasas de interés competitivas, periodos de gracia, amplios plazos y desembolsos ágiles. Aprovecha y financia actividades como siembra y sostenimiento, modernización y construcción de trapiches, maquinaria, equipos, infraestructura, capital de trabajo y mucho más. Acércate a nuestras oficinas en todo el país y pregunta por nuestras líneas especiales de crédito.